y vamos a revisar los partidos a fecha 7 de la eliminatoria sudamericana rumbo al mundial del 2026 vamos a la victoria de la selección de bolivia por 4 a 0 frente a su similar de venezuela en el estadio del alto de la paz tratando por echar la altura de los más de 4000 metros el link antiplánico debe presionar a la vino tinto desde el arranque y rápidamente se dañó el control de partido es así que los 13 minutos vaca tomó el balón fue el área y sacó un bombazo para poner el primero el encuentro y dar la ventaja al equipo local venezuela trató de responder pero dejando espacios atrás y en pocos minutos volvió a replegarse usando el alcanza bolivia tendrá un penal y al garañas puso segundo el encuentro la verde se encargó de que no haya reacción venezolana en el segundo tiempo ya que apenas a los 46 minutos terceros definió bien en la área contraria para poner el tercero y darle tono de goleada al encuentro en los minutos restantes los llaneros controló la pelota pero sin generar peligro en la de rival en cambio la verde aprovechó los cambios y marcó el cuarto a los 81 minutos a 3 de monteiro para cerrar la cuenta en el encuentro con este resultado la selección de bolivia suma 6 puntos y salta al puesto de repechaje en estas clasificatorias mientras que venezuela se queda con nueve unidades en la cuarta casilla de la clasificatoria vamos a la victoria de la selección argentina de fútbol por 3 a 0 frente a su similar de la selección de chile en el estadio más monumental en el primer tiempo los argentinos tuvieron el control de la pelota crearon un par de ocasiones de gol por medio del derogado de paul y nicolas gonzález sin embargo no tuvieron eficacia mientras que la roja lo intentó de contragolpe por lo que tuvo una gran ocasión de gol en la cabeza de catalán pero el balón pegó en el palo en el complemento el equipo el escalón y abre rápido el marcador ya que los minutos de juego una gran jugada colectiva terminó el gol de el ex macalister apenas a los 46 minutos de juego el equipo el tira gareca no pudo reaccionar y no causó mayor peligro en el arco del ligo martínez en la recta final julián álvarez a los 83 minutos estiró el marcador con un remate desde el área mientras que los 90 paulo y bala se dio el 3 a 0 final con este resultado el equipo mapocho y con acceder críticas por parte de la pereza local donde pone en tele juicio el trajo de ricardo garec mientras que los salidos el estés también en popa y prácticamente clasifican al mundial del 2026 no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau